hola chicos estamos nuevamente pegados yo soy rogueta y con Uli no Uli estaba re apasionado y lo re cagaste y como hello man soy muy manso de Uli no dame el barret no tenia barret no tiene el barret ah no si es mio era mio era mio yo me lo mate el barret es mio Uli Uli el barret es mio yo me lo mate Uli mi loco a la mierda uli uli dame el barret damelo damelo muerto donde dice el guardia amigo me te quiero vengar el guardia ese es lo que dice que te iba a dejar porque te va a matar el guardia primero donde te lo guardia pero veni conmigo hacker veni mira que va jiji 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 ji jiji si te ocurre cuando se despierte cuando se despierte va a venir a saludar si si es lo que voy a hacer ahora mi perro de peluche mi perro de peluche mi perro de peluche tengo un perro de peluche que le gano a su perro que le gano a su perro al perro verdadero de Uli mi perro de peluche mi perro de peluche ¿sabes que estoy grabando un video Marco o no? ah 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 si 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 ahora te va a llegar una foto al teléfono de tu mamá y te salta un movimiento te va a llegar al teléfono a tu mamá de la foto sigue pediendo a tu mamá que esté así te voy a quedar a usar para que le mate la tormenta si si no si no Uli 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 para Uli si tienen ustedes minigang ganan no no Uli conducí yo los mato Uli conducí rápido Uli 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 no tienen vida muerto muerto le pegué 70 de vida Uuh tiene todo tiene la minigang me canto los ventosas me canto los ventosas me canto los ventosas me canto los ventosas Uli eso sí que no puede robármelo Uli no Uli eso sí que es rata Uli ahí está voy a agarrar a esta parte mirad ya tenemos el ventoza hay tenemos de todo Uli fue la mejor lucha que he tenido en mucho a tiempo eh hay mas tuve re razona ahi porque mira yo tenia esto mira yo tenia esto con esto y la reventé el chopa y saque dios y dios morilos los dos imaginate estamos en chopa tranquilos y les paso lo mismo a nosotros no y volvimos a dar que por ahora con el mentoso silascar no yo llevo un escudo no te di el escudo y llevo el botín mira lo que aparecio en la puta chicos fue la mejor lucha de chopa de todas de todo el mundo eh la mejor lucha la grabamos estoy grabando no la verdad que no se si estoy grabando eh no no si me fijo paro el video esto estoy todo una cagada jeje esto que no fuera por mi bolude es un segundo el titano y además fue revigado como medio, como lo viene otro choma el tiburón yo estaba como WTF que también el choma es esto pero si lo viene lo destruimos eh lo destruimos esta acá no no tiene vida uno si uno no, ese no, el otro le saque vida no me voy a comirme Uli o tiene el privado muerto no, me tiro, me tiro pero muerto, muerto, muerto lo tiene el privado, chico se lo sacó este legendario que lo queres? anda, ahorral se dan cuenta del legendario si me agarrate me agarrate me agarrate el pecado común me agarrate el pecado común no, el que te recuperaba ya me lo tomé porque me tiro me lo maté venga, sacó este legendario ahí si lo estoy grabando me muero, te aviso y sabes por qué lo digo? sabes por qué lo digo? sabes por qué lo digo? sabes por qué lo... sabes por qué digo que si no estoy grabando me muero? porque si no estoy grabando no me voy a morir los suscriptores no me ven y si estoy grabando no me morí, no me muero porque estoy grabando mmm, inteligente jugada, no? no puedo creer todo lo que tenemos Zuli y todo fe gracias a mi por las dos cosas boludas que hice primero que armar y quieto y segundo disparar a este chopa mira, yo tengo que hacer todas las cosas boludas por ejemplo como, como ahora voy a, voy a, voy a tirar voy a estar para arriba de ti y me voy a suicidar esta es una cosa boluda y lo voy a hacer pero si, pero si lo hago yo me muero déjame esto dale Uli, dame las acohetes dale dale Uli, no me lo voy a... no, pero dale Uli es que me reviví es que me reviví, dale Uli, lo quiero probar pero Uli, lo quiero probar vale no, porque me muero, viste Uli, vas a recargar dale dale con el peso Uli, esto dale no, llegamos ahí, ni hago esto dale Uli, pero lo quiero hacer Uli, tirate, o sea lanzacohetes te rigo te rigo te rigo que hacés? no, que haciste Uli no 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 me viene, me viene que rata, que rata se va a rendir si si me viene no 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 me excime, marcámelo nada donde una Si es que lo mato No, ni un pedo Me acabo de poder entrar a Uli Y la tenemos que ganar por mi patrito Está durmiendo, no puedo Está durmiendo y aparte tiene 50 días Uli, el tuyo tiene 2 años O no ¿Cuánto tiene? ¿Orio tiene 2? Uli, me va a morir por tormenta ¿A cuántos años puede llegar? ¿A cuántos años puede llegar, Uli? Toma, rápido, ¿qué es las caras? A 14 Toma, solo tienes eso, ¿no? No, Uli, está la tormenta Tenemos que irnos ¿Orio puede llegar a 14? No, Uli, te voy a irme Entonces agarro un poquito de tu luz Si querés Toti puede llegar a 15 No podemos hacerlo nada Bueno, Toti puede llegar a 15 Un tipo Un tipo ahí ¿Lo ves? Un tipo que es hacker Te dejo todo Está ahí, está ahí Está ahí Está ahí Está en la camioneta Está ahí, está abajo Vení 5 de vida ¡Ah, a la mierda! ¡A este lado! ¡No, no, qué rata! ¡Vaya! ¡No! ¡What the fuck! No, me voy No, Uli, lo siento ¡No, no me puedo agarrar con el eventoso, amigo! ¡Oh, sí! No Lo sé Uli, nunca te voy a probar Si perdo esto Voy a agarrar la partida Uli, voy a poner un Lanshack ¿Me acompañás? Sí, sí, sí No tengo, no tengo Vení ¡Eh! Bueno, no tengo Me la agarré yo Para cuidarme Cuando estaba pidiendo con el tipo No, vení por acá No, vení por acá Vení por acá Vení por acá, vení por acá, vení por acá, Uli Hay un tipo Un tipo acá 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 Uli, andate, andate para el otro lado Yo me escapo con el Entonces, vos andate para el otro lado No, yo me puedo acapar Vos no No me lo siento No, no, no me lo siento No me saco a la vía, Dios No lo vamos a hacer ¡Es un momento de material! ¡Me voy a dejarlo muerto! Un limiento, seguro invítame Tengo 30 de vida, crack Gracias Háselo No tenía curas, eso sí No Tenía 6 minis, te doy 2 Toma Toma Está justo en el punto Estamos en el medio del punto No sé cómo me voy a matar los dos No, espero que... ¡No, solo quedan dos! ¡Oh, rojo! ¿Qué sienten expuestas? La iris, igual que Gulli Estamos haciendo doble iris No decimos por favor que estuviéramos a partida Decimos por favor que estuviéramos a partida ¿Quieren que tome la bomba? La iris Yo también la voy a poner ¡La rota! ¡La rota! ¡Morta uno! No, no, no está muerto Pero está río ¡Ah, no sirve, maravillé! ¡Re muerto, muerto, re muerto! ¡Está río el mío! ¡Está río el mío! ¡Está río el mío! ¡Está río el mío! ¡Uy, acá! ¡Acá está! ¡Ah! ¡La ganaron! ¡Sí! ¡Decidme por favor que estuviéramos a partida! Bueno chicos, este fue todo el video por hoy ¡Chao!